Dale ¿Quién tendría tu cuarta diaria para mirarme llorando? Ya va sobre la hora y media pero yo sigo cantando Creo que tu cuarto de hoja te quedará a esperar ¿Quién tendría tu cuarta diaria para verme a bala en canto? ¿Quién tendría tu cuarta diaria para mirarme llorando? 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 Venida en una cantina amanecida y bebiendo, bebiendo este amanecito, me encantando ni ver Que mirarías en mis ojos de lágrimas un infierno Pero le llegó el verano primero a tus sentimientos Mientras yo ando a tu mejor, se dice chan, tu amor es dueño No he llorado, aunque he pasado lo que siempre decían No llorar por amar no es malo, pero ahora no quiero hacerlo Mucho menos por ti, aunque quisiera no leer Y no quiero comentar lo que mis ojos ya vieron Que eso lo dice un refrán que quien que sea el malagero Puede rebotársela a los pases de tomar primero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!